Jesús, bienvenido a OXEA Colombia, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios, entrenando fuerte para la competencia que se viene y pues esperamos la victoria a este fin de semana. Bien preparado, porque sabemos que últimamente los colombianos vienen, se entrenaron un poquito y se van a sus combates y se van de esa competencia. No, bien, 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 gracias a Dios, venimos preparando en altura, entonces esperemos que con el favor de Dios las cosas van a salir muy bien, venimos con la dirección del profesor Franco, entonces esperamos un buen resultado para este fin de semana. ¿Primera pelea en Estados Unidos? Es mi segunda pelea en Estados Unidos, esperemos que esta vez sea la victoria y pues con el favor de Dios que sí va a ser. Bien, porque sabemos que en la armada la gente se entrena bien, allá hay un... Totalmente, allá se entrena fuerte mañana y tarde y el régimen que tenemos que cumplir y el horario que tenemos que cumplir. Tu rival, tu rival, seguro te trajeron porque, ah, veo a un Martínez débil para que más... Cuéntanos un poco, ¿qué quieres demostrar tú este sábado? Vamos a pelear inteligentemente, tenemos mucha experiencia, ya hemos tenido experiencia mundialista, entonces vamos a darle con todo este fin de semana. Tu rival, ¿lo has visto, lo has analizado? Bueno, muy poco, muy poco de él, pero sabemos de que él estará pensando en que yo vengo por debajo del nivel que debería mostrar, entonces no se puede confiar. Yo no me confío tampoco, entonces vengo muy bien preparado a demostrar lo mío. ¿Cómo vas a hacer ese combate? ¿Con qué garras tú vienes de Colombia? Bueno, yo vengo con mucho positivismo, vengo convencido de mi preparación física que traigo, ya la experiencia nos enseña para salir avante en las competencias, cuando está la pelea fuerte, entonces hemos planeado todo eso, ya todas las tácticas, las técnicas, todas las tenemos calculadas, entonces esperamos que se dé el combate este fin de semana. Muchas gracias. Bueno.